¿Qué va a hacer usted, señor Herrera, para responder a ese grito de auxilio, de socorro de nuestro campo, de nuestros agricultores y ganaderos y para cumplir con la palabra que les dio a las organizaciones profesionales agrarias? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castillo. Gracias, presidenta. Señor Tudanca, me habla usted en su pregunta de medidas que piensa poner en marcha y de cumplir la palabra. Creo que su señoría conoce, porque así lo reflejaron también los medios de comunicación, que el 7 de junio pasado me reuní con las organizaciones profesionales agrarias. Les presenté un conjunto de medidas de ahorro y de liquidez para el sector con el fin de paliar esos daños a los que su señoría se ha referido y también afrontar la próxima campaña. Un conjunto de medidas arbitradas en colaboración con el ministerio para cuya puesta en marcha era necesario y sigue siendo necesario un plan financiero especial con recursos públicos adicionales por valor de 145 millones de euros. Unas medidas que merecieron, usted también lo sabe, una valoración positiva de las OPAS, que también he de reconocer, siguieron manteniendo su petición de que se arbitrara una línea de ayudas directas. Y también se acordó con ellas estudiar y poner en marcha otras medidas para reforzar la suscripción de seguros agrarios en Castilla y León. Ese paquete de medidas, prácticamente en su totalidad, está en marcha en este momento. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Tudanca Fernández. Entiendo entonces, señor presidente, que usted se conforma, pero el campo no. El campo se está asfixiando y con él se está asfixiando buena parte de Castilla y León. Me da la sensación de que en esto, como con tantas otras cosas, mientras todo se estropea a su alrededor en Castilla y León, usted permanece impasible, le da todo igual. Crisis, drama, catástrofe, así han calificado los propios agricultores la cosecha. De este año, llamaron a su puerta, es verdad, y usted le recibió y recibieron amables palabras y palmaditas en la espalda. Y su especialidad, una lluvia de millones que, como un mago de tres al cuarto, desapareció tan rápido como se secó la tinta de los titulares que le permitieron adormecer su conciencia y ganar tiempo. Pero una vez más era todo mentira. Y no lo digo yo, lo han dicho miles de agricultores y ganaderos en las calles. Lo dicen las organizaciones profesionales agrarias. Usted anunció mil millones o dos mil, hoy 145, no sé, porque cuando ustedes se ponen a mentir con esto de los millones, uno se pierde. Pero la pura realidad es que se ha quedado todo en apenas dos millones y uno sacado de otras partidas. El resto, ayudas de la PAC, que ya eran del campo, y que ustedes se limitan a adelantar, como hacen todos los años, y préstamos que los agricultores tendrán que devolver. Pero es que usted no gestiona un banco. Usted gestiona, bueno, últimamente solo lo intenta, la Junta de Castilla y León. Usted tiene una responsabilidad. Ha tratado de cerrar solo con una foto la peor crisis de la historia de nuestro campo. Por cierto, ¿sabe a quién eché de menos en aquella foto? No sé si se acuerda. Era una ministra que era de Valladolid y estuvo un año y medio en que venían todos los eventos, se hacía fotos, se hacía una entrevista prácticamente a la semana. La señora Tejerina, no sé si se acuerda. No sé si sabe dónde está, porque desde que empezaron los problemas, escondió la cabeza como un avestruz. Bueno, escondió la cabeza, el tronco y las extremidades. No se la ha vuelto a ver. Yo no sé si usted sabe dónde está, porque empezamos a estar ya hasta preocupados por su salud. Bueno, creo que va a venir a inaugurar la feria ganadera de Salamanca. Espero que no venga solo a darse un nuevo paseo y a hacerse más fotos. Y si a la gestión o a la desaparición de la señora Tejerina unimos la gestión de la señora Marcos, la consejera de Agricultura, que no contente usted con sus desastres, la asciende a portavoz del Gobierno. Ya entonces la lió. Mentirosa. Es lo que le han llamado las organizaciones profesionales agrarias, no el Partido Socialista por la gestión de esta crisis. Me preocupa incluso que la cobardía de la señora Tejerina y la señora Marcos se le contagie, porque usted es verdad que suele acudir, raudo, donde hay problemas en esta comunidad, aunque solo sea hacerse una foto. Pero es que una visita que tenía programada al Órbigo, después de una granizada que estropeó toda la cosecha del lúpulo y de otros cultivos, supuso que usted anulara de forma precipitada incluso la visita que tenía prevista. En fin, al Gobierno se le va de las manos, señor Herrera, y usted lo sabe, pero lo malo es que está afectando a la gente de esta tierra. Un verano dramático de incendios en La Cabrera, en Fermosell, en Los Arribes, en Ávila, en toda Castilla y León, ha dado la puntilla a un año dramático para nuestro medio rural, asolado por la sequía. Y hace meses le propusimos en esta Cámara un fondo extraordinario con ayudas directas que usted y el Partido Popular votaron en contra. Y usted dice ahora que la solución son los seguros. ¿Cuáles? ¿Los que quitó del presupuesto en el año 2012? ¿Las ayudas que quitó o las que ha reducido a la mitad en los actuales presupuestos con respecto a las que había en el año 2011? ¿Esas ayudas a los seguros van a solucionar los problemas de los agricultores y de los ganaderos? No, señor presidente. El campo se merece más. Necesita ayudas directas. Es un compromiso excepcional ante una situación excepcional. Así que le pido que reflexione, que se siente con los agricultores y ganaderos y que rectifique, señora Herrera. Para un turno de dúplica tiene la palabra el presidente de la Junta. Gracias, señora presidenta. Señor Tudanca, lo que el campo no se merece son propuestas demagógicas como la suya, que después de caerse dos veces del caballo propuso habilitar 50 millones de euros de ayudas directas, ayudas de mínimis, a razón de 15.000 euros por ayuda para, de alguna manera, atender a aquellos agricultores que más lo necesitaban. Eso es muy bonito, pero el problema es cuando a usted no le salen las cuentas, porque con esas ayudas de mínimis usted hubiera podido atender a 3.300 agricultores y ganaderos. Esto es, a algo menos del 5% de los agricultores y ganaderos de Castilla y León. ¿Qué hubiera pasado con el 95% restante? Esto es muy bonito no contestarlo. Esto es muy bonito no tomar decisiones. Es muy bonito venir aquí a dar lecciones cuando yo le pido que se repase usted los boletines oficiales de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista para ver, no ya qué tipo de medidas han adoptado, sino si han adoptado algún tipo de medidas. Usted no puede venir a dar aquí estas explicaciones. Usted no puede, desde el punto de vista de la filosofía y las propias organizaciones profesionales agrarias, coinciden con esto, con la Junta, venir a defender ayudas a fondo perdido que son, de alguna manera, incompatibles con un impulso que es el que tendríamos que dar a la suscripción en Castilla y León de seguros agrarios. Usted, por lo tanto, ha venido mintiendo, ha venido improvisando y ha venido haciendo lo que le gusta, demagogia. Yo le respeto a usted cuando se pone al frente de las manifestaciones que no le corresponden. Yo también expreso todo mi respeto por los agricultores y por los ganaderos que en este mes de agosto se han manifestado reivindicando esas ayudas directas. Pero mire, también expreso todo mi respeto, y es importante que tome nota de esto, a los más de 6.000, 6.000 digo, no 3.300, 6.000 agricultores y ganaderos profesionales que ya a esta fecha, y hay plazo hasta el día 20 de septiembre, han solicitado algunos de los préstamos garantizados y bonificados al 100% por la Junta de Castilla y León. Solamente se han aprobado ya 3.250, con un importe de 84,2 millones de euros, bonificados plenamente por la Junta en sus intereses. Yo también expreso todo mi respeto a los más de 1.700 ganaderos que han solicitado ya ayudas para suministro de agua a explotaciones ganaderas en régimen extensivo de aprovechamiento de pastos. Por cierto, al haberse superado con esas peticiones el crédito inicialmente previsto, que era de 2 millones de euros de gasto esta misma semana, mañana se publicará en el BOCIL un incremento de crédito hasta 5 millones. Yo respeto a los miles de agricultores y ganaderos que ya están acudiendo a la reciente convocatoria de ayudas para la pólizas de seguros agrarios ya suscritas, y también acudirán a la que en los próximos días será para las pólizas de la próxima campaña. Hemos incrementado, frente a lo que usted dice, este año, precisamente aquí y en contra de su voto, en un 50% los recursos y la financiación, y esto lo vamos a mantener hasta el año 2022. Yo respeto a todos los agricultores y ganaderos que este año se han beneficiado de la reducción por el Estado de los módulos del IRPF, o de la exención de pagar tarifas y cánones de riego, o del aplazamiento de cuotas a la Seguridad Social, o que el próximo año se beneficiarán de la exención de las tasas agroganaderas de la Junta de Castilla y León. Y, en fin, aunque a usted le parezca mal, y yo creo que esto hay que defenderlo porque es buena gestión, yo respeto también a todos los agricultores y ganaderos que se vayan a beneficiar del cobro anticipado de las ayudas a la PAC, el 70%, autorizado ya con la intervención del Gobierno y de la Junta por la Comunidad Europea. Entidades financieras están ofreciendo ya modalidades de adelanto de este pago que la Junta va a realizar a partir del 16 de octubre. Así pues, por parte de su señoría, ni credibilidad, ni contabilidad, ni coherencia. Las nuestras le parecerán mejor o peor, pero son medidas reales, son sin duda actuaciones limitadas presupuestariamente, pero sin duda alguna también por la acogida que están teniendo entre agricultores y ganaderos reales, son medidas eficaces y útiles. Gracias.